El 23 de septiembre se desarrolló la comparsa de inauguración de la 24ava versión del Festival Granadino de Teatro, el cual se extendió desde esta fecha hasta el 28 de septiembre. A las 7 de la noche se llama Moment Más y el grupo se llama Ajité Teatro. Todo este resto de semana tenemos programación, viene grupo de distintas partes, viene grupo del Peñol, viene grupo de Pueblo Rico, viene Momoteatro de Don Matías. Lógicamente se presenta el grupo de aquí de Granada, bueno no tanto el grupo sino pues digamos un grupo del colegio que montó pues una obra, les ha ido bien y se van a presentar en este festival. Listo, ¿qué digo? Mi nombre, Churrasco. La obra que se va a presentar hoy a las 7 de la noche arriba en el colegio. La institución educativa, allá arriba, José, ¿qué? Allá Gómez, allá los de los Gómez, allá arriba se va a presentar la obra, a las 7 de la noche, la obra es de máscara, se llama Moment Más, del grupo... Mucho gusto Alejandro Puerta. Escucha pues, la obra va a ser allá arriba a las 7 de la noche, Moment Más, una obra de máscara del grupo Allí Té Teatro que viene de la ciudad de Medellín. ¿Qué más tengo que decir? Al final no se pierda una de las obras de teatro con las que contó este festival granadino.